Bueno, alrededor de las, más o menos de las 20, 45 aproximadamente, entraron dos personas que cuando yo, en el momento que las miro, o sea, cuando las veo ya estaban ahí, digamos, del lado del mostrador, y bueno, y nosotras con Susana pensábamos que se trataba de dos clientes normales, digamos. Cuando yo les fui a preguntar qué necesitaban chicos, es como que algo dijeron, que deben haber, cálculo que deben haber dicho, como dame todo el dinero, algo así. Nosotros pensábamos que nos estaban haciendo un chiste, una broma, y uno de ellos saca como una especie de machete así de hierro, le pega una caramelera de vidrio, de un vidrio bastante grueso, un cristal grueso, que estaba ahí donde están ahora, que se exhiben los coregas ahí, rompen ahí, y ahí reaccionó, obviamente, que no se trataba de una broma, que no era alguien, digamos, conocido, algún cliente. Y bueno, yo lo primero que intento hacer es escapar en busca de ayuda, uno de ellos me intercepta, el otro sujeto me intercepta, el otro salta para acá en forma, con muchísima agilidad. El que estaba allá tenía un revólver en la cintura, me dijo que me quedara tranquila, que no me iba a pasar nada, pero que no me moviera, así que por lo tanto no pude salir en busca de ayuda en el momento, no pude evitar absolutamente nada. Y bueno, pedí ayuda acá al señor del lado de la cafetería, que llamó a la policía, y a cuestión de segundos llegó la policía, que se comportó, la verdad, que tuvo un comportamiento excelente con nosotras, y bueno, gracias a Dios nos pasó a mayores. ¿Qué se llevaron los delincuentes? El dinero, porque venían exclusivamente al dinero, cuando saltaron fueron en busca de la caja. ¿Mucho el monto que había? No se sabe, pueden ser 600, 700 pesos aproximadamente.